Ah, bien. ¿Recuerdan en qué frase nos quedamos ayer? Por favor. Nada más lo primero. Ah, ok. Nada más lo primero. Ok. Bien, entonces tenemos todas las siguientes a realizar. Bien, los oigo. ¿Quién quiere participar para transformar la 2? Bueno, Carlos. ¿Vas a decir, Carlos? Sí. Acabo de ver que también Orlando la escribió en el chat. Gracias, Orlando. La 2 quedaría, él es en 30 de escribir. ¿Qué es el son? Eso iba, eso iba. Quedaría bien así si es que fuese al singular. Pero en este caso tenemos él, écriv. ¿No? Está el plural. Oh, claro. ¿Cómo queda? Elles sonrén crió un letrero. Elles sonrén crió un letrero. Elles sonrén crió un letrero. Voilà. La troisième phrase, s'il vous plaît. Vous faites un exercice de français. On va faire la transformation. Vous êtes en train de faire un exercice de français. Très bien, Orlando. Merci. Vous êtes en train de faire un exercice de français. Voilà. Voilà. Quatrième phrase, j'écoute le professeur parler. Je suis? Oui. Je suis en train d'écouter le professeur parler. Le professeur parler. Le professeur parler. Orlando dit, j'étais en train d'écouter le professeur parler. Alors, si tu utilises ici l'imparfait, si tu dis j'étais en train d'écouter, no es de por sí esta construcción del gerundio que estamos viendo, es una construcción al pasado. Un poco como el plus con perfectum, un poco más así. Es correcta, porque quiere decir en español, no, yo estaba, yo estaba en procinto de, no estaba a punto de escuchar, o estaba escuchando al profesor. O sea, es una acción pasada. No, este es más al presente. Entonces, toda la conjugación del verbo être va a ser al presente, justamente para tener la, esta especificación del tiempo casi gerundio del español. No, si me dejo entender, el presente continuo, más o menos. Sí, sí, o sea, de que ahorita no estamos haciendo eso, pero... Claro, pero está correcto, exactamente. Número cinco. Él comprende. Él es en train de comprendre. Oui, él es en train de comprendre. Oui, ça va. Está bien, Orlando, solo faltó la última parte del verbo comprendre. Bien. Número seis. Ma mère parle avec son ami. Ma mère est en train de parler avec son ami. Oui. Ma mère est en train de parler avec son ami. Tenez, est en train de parler avec... Oui. Merci, c'est bien, Orlando. Y la última, la siete. Ils finissent leur travail. Ils sont... Ils sont... Alors, attention, ici, on doit utiliser le verbe à l'infinitif. Donc, finir, finir n'est pas possible. C'est finir. Ils sont en train de finir son travail. Attention, Orlando, travail, ainsi como l'as escrito, no está bien. Travail, c'est le nom. Son. Es sustantivo. Travail, a ver, le R es el verbo. ¿Sí te escuchó? Puede ser con son, como escribe Orlando, o si es leer. Ah, no, no había visto son, perdón. No, no, no. Es el leer, siempre leer. Ah, ok. Porque es de ellos, ¿no? Su trabajo, pero de ellos, no de una persona. Si fuese solo de una persona, sería son. Son travail. Ah, ok. Sí, es verdad. Oui. Ok. ¿Ya? Oui, oui. ¿Alguna pregunta? No. ¿Todo bien por ahora? Todo bien por ahora. Ok. Bien, bien. Ahora, vamos a continuar entonces. Hola. Chicos, denme, por favor, dos segundos. Dos segundos. Un segundo. Un segundo. Bien. 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 Ya está. Bien. Perdón, tenía que responder un mensaje urgentísimo. Que a pesar de ir ahora, siguen llegando cosas muy urgentes de trabajo. Bien. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tengo un diálogo. Tengo un diálogo porque los quiero escuchar hablar. En B1 los voy a, van a hablar más ustedes que yo. Ya los voy a avisar. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo este diálogo. Primero lo voy a leer yo. Y luego lo vamos a intentar reproducir para las personas que quieran participar. Entonces, salud Brenda, salud Martin. Yo vine de ver Carla Dondaro. Ella parece muy ansiosa. ¿Qué estás haciendo? Ella está en train de comprar un billet para el consor de BTS. Ah, ¿y qué es BTS? ¿Cómo? ¿No te conoces las? No. ¿No has escuchado la canción de una amiga? Son todos. ¿Tú? K-pop. Uy, K-pop. No, esto lo hice bajo presión de cuatro alumnos que tenían un grupo en la mañana hace unos meses. Que estaban así obsesionados con K-pop. Dije, bueno, los voy a sentir. Les voy a hacer sentir felices. Les voy a crear un diálogo que incluye a su grupo. Entonces, así fue el nacimiento de este diálogo. A ver, primero, antes de pasar a la repetición, no sé qué palabra nueva hay por allí que no comprenden. La palabra dynamite, ¿cómo la pronunció? ¿Dynamite? Uy, dynamite. Bueno, porque, a ver, los franceses son un poco, ¿cómo se dice? A ver, excepto a algunos, no, obviamente no generalizo, pero la gran mayoría de franceses son un poco negados para los idiomas. O sea, como que así no, no, a pesar de que sepan inglés, esto no lo pronunciarían dynamite, sino dynamite. A su pronunciación. Entonces, así la vamos a decir. Profesor de él semble. Parece, no, ella parece. No, por ejemplo, la traducción sería de esa parte, de esa línea. Acabo de ver Carla en la calle, por la calle. Ella parece muy ansiosa. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está en el tron de férre? ¿Qué está haciendo? Y la otra persona le responde. Ella está en el tron d'acheter de billets por el concierto de BTS. Oye, está comprando las entradas para el concierto de BTS. Entonces, por eso está ansiosa, ¿no? BTS. Ok. Y luego le pregunta, ¿y qué es BTS? Y la persona se sorprende, ¿no? Dice, ¿pero cómo? ¿No los conoces? No. ¿Nunca escuchaste la canción Dynamite? Se escucha por todas partes. Es la expresión francesa para decir, no, está por todos lados. Capaz ahora no tanto, pero hace tres meses, cuatro meses sí. Mi prima lo escucha en el diario. Ok, entonces ya más o menos entiendes. Pues no lo entiendes. Ah, no entiendes. No, digo, el fanatismo, lo que digo. O sea, el hecho de... Ah, digo la canción. El grupo. No, a ver, claro, es coreano. Entonces, no sé si... A no ser que sepan un poco de coreano. Sabe coreano, profesor. ¿Cómo, cómo? Estaba coreano. No, pero estoy estudiando... Yo sí le pregunté. Ah, porque da japonés, ¿no? También. Sí, doy japonés, pero... De hecho, a ver, spoiler. Ya estoy estudiando coreano porque... Me llama bastante la atención. Todos los idiomas asiáticos me llamó la atención. Entonces, empecé a estudiar chino. Y ahora me empecé a estudiar coreano, pero lo estudio en una universidad de Corea del Sur. Y es muy complejo. Es muy complejo conectarse, seguir el curso y todo. Así que... Pero ahí voy. Con el trabajo y todo se me está complicando, pero ahí voy. Ok, ya luego les diré cuando abra el curso en Marquesa. No, mentira. Entonces, a ver, ¿quién quiere repetir el diálogo? Bueno, Javier. Javier, ¿quién más? A Carlos. A Carlos. A ver, vamos a iniciar con Javier y Carlos. Y, ¿quién más? Orlando también. Ah, Oscar. Javier, Carlos, Oscar. Orlando, ¿quién más? América. América y... Fidel. Uy, Fidel. Ok, ¿quién más? Yo, Ricardo. Ricardo y... Don. Ricardo, siempre tienes esta mala suerte. Siempre lo dices a después de cuando ya están las parejas. A ver, vamos a esperar a ver con alguien que esté... Por eso soy soltero. Vamos a esperar a ver quién se anima. Bien. Vas a ver, Javier, Carlos. Javier, vas a hacer primera línea. Y Carlos, a partir de la segunda. Vas a ver. D'accord. Salud, Brenda. Salud, Marta. Je viens de voir Carla, dans la rue, elle semble très anxieuse. Qu'elle est en train de faire. Elle est en train d'acheter des billets pour le cancer de BTS. Ah, ma c'est quoi BTS? Mais, ¿cómo es? Tu ne les connais pas? Ah, no. Tu n'as jamais écouté la chanson Dynamite. Ça, ce n'est pas tout. Oui, merci beaucoup. Vas-y, Oscar y Orlando, ahora. Oui. Oscar, primera línea. Orlando, a partir de la segunda. Vas-y. OK. Salut, Brenda. Salut, Martin. Je viens de voir Carla, dans la rue, elle semble très anxieuse. Quelle est-elle en train de faire? Elle est en train d'acheter des billets pour le cancer de BTS. Ah, mais c'est quoi BTS? Mais, comment? Tu ne les connais pas? Eh, non. Tu ne les connais pas écouté la chanson Dynamite. Ça, ce n'est pas tout. Oui, ça va. Bien. Hace tiempo que no escuchábamos tu voz, Orlando. Tu me disais la otra vez. A ver. Ah, la chanson se me dio bastante. Sí, yo te entiendo, no te preocupes. Te entiendo, te entiendo. Nomás que para ti creo que es mucho más tarde, ¿no? Si no me equivoco. Solamente es una hora, pero como cambié de trabajo, ahora hago mucho más de lo que hacía antes. Y no descanso. Sí, sí. No te preocupes, está bien. Lo importante es que cada tanto actives, ¿no? Cada tanto actives y vuelves el micrófono para poder ver cómo vas de pronunciación. Sí, sí. Ok. Oui. Ahora le toca a la tercera. Tu as perdido todo. América y Fidel. América vas a hacer la, a partir de la segunda línea y Fidel, a partir de la primera. Oui. Vas y. Oui. Salud, Brenda. Salud, Martin. Je viens de voir Carla dans le haut. Elle se mettra en su. Quelle est train de faire? Elle est en train d'acheter des billets pour le conseil de BTS. Amé, sé quoi, BTS? Me, como es? Tu ne le connais pas? Eh, no. Tu ne le chameco de la chanson de Namie. Ça son pa tu. Oui. Merci, Goku. Solamente atención aquí, ¿no? Es me, sé quoi. No sé quoi, BTS. O BTS. D'accord? D'accord. 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 Alguien quiere acompañar a Ricardo? A Orlando ahorita que puede. Orlando, bueno, vamos a practicar. ¿Qué línea te tocó? Me tocó Martín. Te tocó Martín, o sea, la segunda. Sí. O la primera. Me tocó salud Martín. Ok. Entonces, a ver, vas a hacer ahora tu salud, Brenda, y Ricardo a partir de la segunda. Vas-y. Ok. Je suis aprovechando, mi... Ok. Salut, Brenda. Salut, Martín. Je viens de voir Carla dans la rue. Elle semble très anxieux. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'acheter des billets pour les concerts de BTS. Ah. Mais c'est quoi BTS? Mais comment? Tu ne les connais pas? Eh, no. Tu n'as jamais écouté la chanson d'Inamique? Ça son partout? Oui, ça va. Merci beaucoup. Sólo attention con el nombre que en francés es Martín. Ok, se pronuncia Martín. No, porque la I-N sería nasal, ¿no? Un sonido nasal, por ende, es... Ah, Martín. Martín. O como Lupin el... Uy. Le dicen Lupin. Lupin, exactamente. ¿Alguien llamó la segunda temporada? No, yo iba a iniciarla, pero... Vi que eran varios capítulos y dije, no, no hay tiempo. Entonces la dejé. Pero no sé si alguien ya la vio. Son como cinco de la primera, ¿no? Yo conozco Lupin del anime. Ah, ya me perdí. ¿Qué dijeron? Dijo que si son como cinco de la primera, yo dije que son... Que yo conozco el del anime. Ah, ok. Ah, son cinco de la primera. No sé por qué yo vi quince. Lo vi mal. Capaz lo vi cuando estaba antes de ir a dormir. Y me... No sé, estaba todo zombi. Bueno. Este, ¿qué les iba a decir? No, de hecho, recuerden, por favor, que la sílaba IN en franceses es ON. No, de hecho, también cuando ven, por ejemplo, no sé si ustedes de niños veían las aventuras de Tintín en español. ¿Veían? ¿No conocen? Este niño muy, muy blanco con el cabello hacia la punta. Y el perrito y el otro que decía caracoles o rayos y centellas. Exacto. Ese es francés, ¿no? Es francés y, de hecho, en francés es Tantan. No es Tintín. No, porque para ellos la lectura del IN es ON. Entonces, si van a Francia y dicen, ah, yo de niño veía a Tintín, nadie te va a responder porque no existe para ellos. Es Tantan. Bueno, la verdad es que Tintín se escuchaba bastante tonto. También Tantan. Por eso es así. También es a propósito. Se me ha hecho un poco así. A ver, ok. No sé si hay alguien más que quiera repetir el diálogo. ¿No? Al parecer no. Ok. Ahora, les propongo otro ejercicio. El que vemos aquí en pantalla. Dice, ¿qué es el que está haciendo? 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 Par ejemplo, aquí se repose y también el pronomín. Donc, ¿qué es el que está haciendo? Entonces, ¿qué es el que está haciendo? La cuestión, ¿qué es el que está haciendo? Porque aquí tenemos el pronomín. ¿De acuerdo? Y también, ¿qué es el que está haciendo? ¿Qué es el que está haciendo? ¿Qué es el que está haciendo? Oh, sí. D'accord? Donc, ¿qué es el que está haciendo? Vas-y. Número uno. Il est en train de se léver. Attendez. En premier lieu, on doit faire la question. ¿Qué es el que está haciendo? ¿Qué es el que está haciendo? ¿Qué es el que está haciendo? Ok. Maintenant, la respuesta. Il est en train de se léver. Ok. Il est en train de se léver. Voilà. De. ¿Cómo hacemos la pregunta? ¿Qué es el que está haciendo? No. ¿Qué es el que está haciendo? Oui. ¿Qué es tu en train de hacer? Oui. ¿Qué es tu en train de hacer? La respuesta. ¿Tu es en train de se léver? No. Porque si la pregunta está estructurada con tú, ¿no? ¿Cómo vamos a responder? De. ¿Sui? Oui. Je suis. En. En train. De. No. No. ¿Qué es? No, porque ser acé es reflexivo. No habría que conjugar los fondos con el je. Ah. De. Si, c. Para ser. No. A ver. Si tenemos el verbo ser. Ah. Maracer. ¿No? ¿Cómo se dice? Oui. De. Racer. ¿De acuerdo? Porque hablo yo. Entonces, tengo que utilizar, ¿no? La conjugación con el pronombre yo. ¿No? ¿Qué es tu en train de hacer? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy en train de me racer. Yo estoy. ¿Cómo es? ¿Qué significa racer? Rasurar. Exactamente. ¿Qué? Oui. Oui. Afeitarse. Rasurarse. No sé racer. D'accord. Trois. Vas-y. Que le. Que le. Que le. Que le. Que le. En train de hacer. A ver. Esperen. Esperen. No me lancen palabras así de caso, ¿no? Creen la pregunta bien. Ahí tienen el modelo del ejemplo. No es que le. No. Al contrario. Que le. Que te. Voilà. Que te. En train de faire. Respuestas. Elle. 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 Se maquiller. Oui. Se maquiller. Ok. Elle est en train de se maquiller. Ici, on va a responder avec le même pronombre. Vamos a responder con el mismo pronombre, porque claramente, es una pregunta a la tercera persona, ¿no? ¿Qué está haciendo ella? Ella está maquillándose. ¿De acuerdo? Oui, de acuerdo. Vamos con la cuatro. Vas-y. Que tu en train de faire. Que tu en train de faire. Que estás haciendo. La réponse. Je suis. Je suis. Le doble. En train. Dé. Dé. Mentre. Moi, c'est. Le verbe est, s'assoir. La prononciation c'est, s'assoir. Assoir, s'asseoir et sentarse s'asseoir Ahora, que es-tu en train de faire? Je suis en train de m'asseoir Je suis en train de m'asseoir D'accord? Ok Atención también a hacer la liaison Eso es algo que les he escrito creo que a casi todos cuando han hecho su examen Se olvidaron de que existe este fenómeno de la liaison Entonces hay que pronunciarlo Si yo tengo aquí Je suis en train Yo tengo que hacer la liaison Tengo que escuchar esa vibración entre la última S del suis y la E Je suis en train de m'asseoir ¿Qué es el en train de faire? Otra liaison Otra liaison D'accord? Número 5 La pregunta ¿Qué es el en train de faire? En train de faire Si alguien nos pregunta a ustedes, se nos dice, ¿qué están haciendo? ¿Cómo responden? Exacto. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Nos estamos peinando, ¿no? Nos estamos en train de nos coiffer. ¿De acuerdo? Ah, perdón, este de las 5 le puse 6, ¿no? Ahora llega a las 6. Vamos con las 6. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Me estoy despertando. ¿D'accord? Vamos con las 7, si te plé. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? 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 ¿Se laver? ¿Se laver? ¿Se significa qué en español? ¿Se laver? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Se laver. ¿Se laver, ça significa qué? Acostarse. 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 Irse a dormir, oui. D'accord. D'accord. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, s'il te plaît. Il n'est pas des questions, c'est clair. Vous n'avez pas des questions, oui. Donc, on a ici la construction « être en 32 » pour exprimer en français si en espagnol c'est le « jéran dif ». El « jéran dif ». D'accord. C'est l'une des constructions qu'on utilise en français pour exprimer le « jéran dif ». Bien. Bien. Ok. Ok, chicos. Ahora, déjenme ver la seconda cosa. Bien. El día de mañana vamos a empezar otro tema porque este en realidad no es tan complejo, así que después de los ejercicios de hoy les voy a compartir las diapositivas de una vez y no se va a empezar a pasar otra vez si llega al final del curso y no tienen nada. Perdón. Y también les voy a compartir una página para que se practiquen un poco más este tema. ¿De acuerdo? D'accord. D'accord. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit demain. À demain. À demain. Merci. À demain. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Gracias.